Ahí en Monclova, mamá, está la planta más grande, enorme de altos zonos de México Y la pusieron ahí por la cercanía a las minas de carbón Sí, pues creo que ya nada más funden ahí en Monclova La Susana Zabaleta es de Monclova, Lourdes Pinche vieja bien en trono, ahí bien, bien franca